El primer blog, en el comienzo de este programa, estamos con invitados, ¿sí? Y estamos justamente con Rubén García, que viene desde la comuna de Rawson por dos cuestiones. Porque tiene mucho trabajo para terminar de hacer todavía en funciones y porque además va a ser, es uno de los precandidatos, ¿sí? Que hoy está buscando llegar a la gente con más cercanía. ¿Es así, Rubén? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marita. Buen día, Pepe. ¿Cómo están? Bien. Sí, en realidad es así. Estamos trabajando muy fuerte, desde enero que estamos trabajando fuertemente, para mostrarle al vecino de Rawson el proyecto, que es la continuidad de los 7 años que viene gobernando Juan Carlos Gioja. Con ciertas variantes, que es reconocer dónde nos hemos equivocado, hemos tenido errores para corregirlos, por supuesto, y aquellos donde hemos acertado, apuntalarlo y reforzarlo mucho más. Y te digo más, Marita, de estos dos meses y medio que llevamos conversando con los vecinos, realmente te das cuenta de que la verdad está en la palabra del vecino. Nosotros podemos actuar sobre lo macro de lo que es el departamento, pero aquellos detalles que mejoran realmente la calidad de vida del vecino a diario, está en la voz del vecino. Y eso es lo que estamos haciendo a diario, conversando con los vecinos, viendo los problemas que a veces no detectamos nosotros, pero sí lo sabe el vecino. Bueno, y es una forma de poder estar con el vecino, conversar y que ellos te transmitan las inquietudes. En primera instancia, usted tuvo a cargo de las obras en toda esta gestión, en esta última gestión, ¿no?, que lleva adelante Juan Carlos. ¿Cómo ve qué balance se puede hacer ya llegando a la recta final, digamos? Mira, ha sido 7 años, 7 años porque van a ser las 8, pero son 7 años donde hemos trabajado fuertemente en lo que es infraestructura. La Secretaría de Infraestructura es transversal también a todas las áreas de la municipalidad, porque prácticamente todas las secretarías necesitan algo de infraestructura para poder desarrollar sus actividades. En lo que es el departamento, no hemos tenido días feriados, no hemos tenido horarios, hemos trabajado en la necesidad del vecino y en la necesidad de la infraestructura en todos los aspectos y sobre todo fuertemente en lo que es la obra, la mega obra de cloaca. Hoy tenemos el 85% del departamento con cloaca. Nos falta un 15% y lo vamos a seguir peleando con el gobierno de la provincia, con el gobierno de Sergio Uñac, para conseguir el financiamiento y dejar el 100% del departamento con servicios de cloaca. Hemos pasado 4 años duros porque la obra de cloaca es molesta, es molesta para vos, es molesta para mí, es molesta para todos los vecinos, y lo hemos entendido así, que nos han criticado, y bueno, pero creo que una empresa que se fue, que dejó la obra sin terminar, donde tuvimos que actuar con el gobierno de la provincia para entrar a solucionar todos los problemas que nos había dejado la empresa esta, y además restituir el pavimento en las calles que nos había dejado un desastre total. Ya estamos terminando de restituir casi, estamos en el 90, 95% de la restitución de pavimento de lo que es la obra de cloacas. Y bueno, también a la par vamos llevando las calles que necesitan también ser restituido del pavimento. Bueno, ha sido una gestión que hemos transformado, Rawson, la semipeatonal, también es una obra que lleva un año, un año y medio, está próximo a terminar, le quedarán dos meses de obra para poder inaugurarla. También con un sentido de potencializar lo que es el comercio de Villa Claus, que digamos la verdad es uno de los principales centros comerciales de la provincia de San Juan. Y apuntamos a eso, a potenciar el comercio de Rawson, a potenciar el comercio de Villa Claus, que se instalen más comercio, y esto va a traer también más mano de obra al Rausino, porque al instalarse más comercio, te digo, me dirás, bueno, pero estamos en una crisis, es cierto, tenemos una crisis muy importante a nivel nacional. Pero como paradoja te cuento que a raíz de la peatonal se han instalado 4 o 5 comercios mínimos, porque a lo mejor festejamos logros pequeños, pero es importante que en esta situación se hayan instalado 4 o 5 negocios nuevos y que esto va a ir sumando a lo que es la mano de obra para el Rausino, mano de obra de trabajo para el Rausino. La obra de tomar un predio como era la superiora, un predio que era una desidia, que era un abandono absoluto, donde han habido hasta muertes en ese predio, y refuncionalizarlo porque se tomó lo que es el ámbito de la bodega, se han hecho modificaciones y se ha convertido, se está convirtiendo en un centro deportivo cultural, que va a ser, la cancha, el estadio va a ser segundo en importancia en la provincia, y esto es realmente, es muy bueno esto. Y todo el ámbito que le queda dentro, te cuento una anécdota, viste, tenía alrededor de 20 a 30 piletas en el subsuelo, donde almacenaban, eran las vasijas donde almacenaban el vino, todo de cemento, de concreto de cemento armado, y no se podía hacer con percusión hacer aberturas, ¿por qué? Porque ibas a resentir todo el otro sistema. Entonces se tuvo que contratar una empresa que trajera un hilo diamantado, el hilo diamantado te corta lo que es el concreto, el hormigón armado, sin perjudicarte o sin vibrar la otra parte, te queda totalmente prolijo. Es digno de ir a verlo, se han creado ámbitos para culturas, se han creado ámbitos para museos, se han creado ámbitos para talleres, para deportes. En el sector oeste va a ir una cancha parquizada para once, para juego de once, va a ir un anfiteatro que ya está casi terminado para todo lo que es el tema de festivales de verano, actividades deportivas, deportivas no, porque en el anfiteatro no va a haber actividad deportiva, pero sí culturales de importancia. Hemos hecho mucho en Rausel, hemos trabajado mucho, no hemos tenido horario, no hemos tenido días, y cuando te digo días, te digo que estamos los sábados, estamos los domingos, estamos los feriados, estamos permanentemente. Nosotros en la Secretaría recibimos más o menos entre 40 y 50 reclamos o atenciones, que algunos son de emergencia, que hay que solucionarlos dentro de las 24 horas, y otros que lo podemos solucionar dentro de las 48, 72 horas. Bueno, eso te lleva tiempo, te lleva a una contracción en el trabajo, en lo que estás haciendo, y eso ha sido los 7 años que hemos venido reformando Rausel, construyéndolo de vuelta. Usted que trabajó directamente con lo que sobra, es lo que pide la gente, y prácticamente también acotado a un presupuesto que tiene que manejar dentro del municipio, ¿no? El año pasado se conoció que en 2019 el fondo de la soja no llegaría ya para los municipios. San Juan tiene ya ley de coparticipación para los municipios, y yo quiero saber qué pasa con estas obras que los vecinos están pidiendo con el presupuesto participativo, y anexarle también, Rubén, consultarle cómo se hace para trabajar con esta crisis nacional, ¿no?, en cuanto a economía, en un departamento que ha tenido la inclusión de barrios nuevos, y son muchos los que han llegado a Rausel. Mirá, respondiéndote la primera pregunta, sí, sobre mediados del año pasado sufrimos una crisis, un estrés, podríamos decir, cuando se nos corta la coparticipación federal, que es las retenciones de la soja. Esto no solo perjudica a Rausel, perjudicó a la provincia, perjudicó a todos los municipios. Pero esto no nos están quitando a nosotros las retenciones, ese dinero, se lo están quitando al vecino, porque ese financiamiento que venía de las retenciones de la soja era de asignación específica. ¿Qué quiere decir? Que era para obras, para obras en los barrios, de los vecinos. Se la están quitando, se la quitaron a los vecinos. Entonces tuvimos que, teníamos obras comprometidas con el presupuesto participativo 2018, tuvimos que hacer una reingeniería de lo que es el presupuesto 2018 para cumplir esas obras que estaban comprometidas. Tal es así que hoy estamos todavía haciendo obras del 2018. Para este año, bueno, ya organizamos un poco más el presupuesto y tenemos 25 millones de pesos para el presupuesto participativo y que son con recursos municipales, no tenemos financiamiento de otro tipo. ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Por qué le damos este financiamiento al presupuesto participativo? Porque es una herramienta muy válida, porque el vecino va, presenta qué es lo que quiere hacer en el barrio, qué es la modificación, qué es lo que necesita para mejorar la estructura del barrio, la infraestructura del barrio, y se presenta el presupuesto, presenta el proyecto de acuerdo a la factibilidad presupuestaria, la factibilidad de obras, se lo aprueba y se le ejecuta la obra. Y esto no tiene que ser, el vecino no tiene que ser amigo mío, no tiene que ser amigo del intendente, no tiene que ser amigo del concejal. Tiene que simplemente presentar el proyecto, que sea válido el proyecto en la infraestructura para mejorar el barrio y se ejecuta. Así que por eso le hemos dado tanto apoyo al presupuesto participativo, porque no hay acomodo en el medio, simplemente la necesidad del vecino y del barrio para ejecutar una obra. Y sí, el tema presupuestario, tuvimos que reacomodar, como te dije recién, muchísimo porque la soja era importante, estábamos recibiendo alrededor de 20 millones, aproximadamente 20, 25 millones anuales para el presupuesto de la soja, y que eso lo volcamos totalmente a obras, porque era de asignación específica. Bueno, ahora lo estamos haciendo. ¿Y cómo se llega a esto? Por un municipio ordenado, con una finanza ordenada, con no gastar en cosas que más de lo que realmente podemos gastar, y dedicarlo fundamentalmente a las necesidades del vecino. Bien. Para adelante. Palante, palante, como dice la canción. ¿Qué es, cuál es el plan de gobierno, cuál es el programa de gobierno? Mirá, Pepe, el plan de gobierno es una... Por ejemplo, lo que decía Marita recién, hay muchos barrios ahí atrás del cementerio, han inaugurado muchísimos barrios, que necesitan mucho servicio, servicio de levantar la basura, asfaltar las calles, porque son un problema también. Pero digo para aquel lado, pero tienen más... Entre el año pasado... Mucha más gente ahora, Rausel, para la que tienen que seguir. ¿Cómo se van a organizar? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la idea? Sí, tenemos muchos más barrios que se han adjudicado entre el año pasado y este año, tal y así, el Valle Grande, con viviendas. Pero no obstante, el Valle Grande se han entregado alrededor de 11, 12 conjuntos habitacionales más, que a todos les falta continuar con la infraestructura básica, como vos decías, lo que es pavimento, lo que es la parquización de los espacios verdes, con lo que es, y en servicios, con lo que es la recolección de basura, mejorar el sistema de recolección. Y ahora vienen mil casas más, del otro lado de la doctora Ortega, hacia el lado de República del Líbano, también ya estaban programados mil viviendas más, mil 74 viviendas más. ¿Todas son IPB? Todas a través del IPB, sí, sí, todas a través del IPB, que se va a llamar Valle del Sol, es un complejo que se va a llamar Valle del Sol. Esto nos exige a nosotros readaptarnos, para que no colapsemos nosotros, que si nosotros colapsamos, bueno, te imaginas lo que puede llegar a suceder en los barrios. Y nos fuimos adaptando, fuimos viendo las necesidades que íbamos teniendo tanto en personal como en equipamiento, tal es así que hace 5 meses compramos 3 camiones nuevos compactadores, a raíz de que se nos iban incrementando las necesidades de ir a visitar muchos más barrios. De gente también, se incorporó más gente en lo que es la Secretaría de Servicios y de Medio Ambiente. Y bueno, de obras de pavimento, pavimento a nosotros, te cuento, también es otro perjuicio que sufrimos con el tema de la retención, cuando quitan la retención de la soja. El programa de 800 cuadras antes y 2.000 cuadras ahora, eso también era financiado por el tema de la soja, las retenciones de la soja. Y existía una ley donde la provincia, existe la ley donde la provincia ponía el 80% y el municipio el 20%. ¿Qué pasa? Que al no tener más el financiamiento de las sojas, esa ley ya no puede cuadrar para seguir haciendo el plan de 2.000 cuadras. Nosotros hoy estamos ejecutando el plan 2.000 cuadras 2017, que todavía estaba la retención de la soja. El 2018 no se pudo sacar porque están estudiando la ley como lo pueden cuadrar dentro de las necesidades de los departamentos y que los municipios ya no tienen el financiamiento de las sojas para poder aportar el 20%. Entonces están estudiando cómo van a adaptar la ley para poder continuar con este programa de repavimentación. De todas formas, tenemos muy buen diálogo con el gobierno de la provincia, con lo que es vialidad provincial, hace algunas extensiones de lo que es el plan 2017, 2004-2017, y con eso estamos atacando aquellas necesidades que vamos teniendo de los barrios nuevos, de las calles, que no han sido intervenidas por las cloacas, pero sí necesitan, por el desgaste que tienen, sí necesitan una repavimentación. Y esto es así, esto es dinámico, así como nos van incorporando barrios y vamos solucionando problemas, aparecen nuevas necesidades. Y bueno, es algo tan dinámico que tenemos que estar adaptando permanentemente el servicio de lo que brinda... Los recursos económicos, ¿cómo se resuelven? Porque, a ver, tener una población de 100.000 habitantes, no tenemos que tener una población de 110.000. No, 120 estaríamos ahora. 120, bueno, porque te sumen 10.000 habitantes porque te inauguran barrios que me parece que todo es bueno, todo es positivo. Pero hay una realidad, los servicios tienen un costo. ¿Cómo se resuelve ese problema de esos incrementos de costo en el presupuesto de la municipalidad? Bueno, ahora con la coparticipación que se estuvo tratando este año, donde las variables y los algoritmos que se aplicaron fueron la cantidad de población que tenía cada departamento, esto nos ha favorecido bastante para poder subsanar esto que me estás mencionando vos, la necesidad de recursos para continuar con los servicios y continuar con la sobra, provincial, con la coparticipación provincial. Y es así, a ver, a la medida que nosotros tengamos más población, las ecuaciones de lo que es la coparticipación van a ir variando también y vamos a recibir algo más también de lo que es la coparticipación para poder cubrir todas estas necesidades que estamos teniendo. De todas formas, siempre hemos tenido el apoyo del gobierno de la provincia. Sí, no, todo eso está bien, lo que pasa es que tiene que estar dentro de un programa. No, por supuesto, dentro del presupuesto anual está contemplado cuánto vamos a incrementar en lo que es servicio, cuánto vamos a incrementar en lo que es obra, qué personal se necesita, qué obra vamos a construir y qué no podemos construir, eso se presenta ya en el presupuesto 2019 que fue aprobado en diciembre y fue aprobado por unanimidad por el Consejo Deliberante. Lo que te digo es que es una administración, la de Juan Carlos, muy transparente, muy equilibrada y se van equilibrando las necesidades que vamos teniendo en los sectores con algunas otras necesidades que podemos prescindir de pronto. Está bien. En materia de seguridad, ¿cómo está el departamento? Mirá, nosotros tenemos 30 móviles con choferes y un agente de policía que depende del Ministerio de Gobierno o de la policía de la provincia. La policía comunal es preventora, no ejecuta acciones, sino que es de prevención. Tenemos grillas que está determinada también por lo que es la policía de la provincia donde el barrido o el recorrido lo realiza la policía comunal dentro de esas grillas. Hay grillas que nosotros no podemos hacer, que las hace la policía de la provincia por los índices delictivos, que lo tienen registrado. Y lo nuestro es preventivo, es seguridad, estamos apostando a mejorar la seguridad con alumbrado público, hicimos una licitación ahora de alumbrado público a LED para mejorar varias arterias, varios lugares donde necesitan mejorar la seguridad. Y lo vamos a seguir apostando también, ayudando, porque no solamente se trata de que tenga luz o no tenga más luz, ayudar a la seguridad con la iluminación, con el alumbrado público y de esa forma ayudar a lo que es la policía comunal y a la policía de la provincia. Está bien. ¿Estuvieron con el gobernador esta mañana? Ayer al mediodía. Ayer al mediodía. Ayer al mediodía. Ajá. ¿Y? ¿De qué se trató? No, no. No, fue una charla, una reunión muy corta, que ya se viene en la época de campaña oficial, que es el 24, 25 de febrero ya se lanza la campaña oficial, que ya puede salir a proclamar la candidatura, fueron de estrategias y de materiales para la campaña. Cómo estamos de materiales para la campaña, qué se necesitaba, qué no se necesitaba. Fue una charla muy amena entre todos los candidatos y el gobernador. Así, en esos términos, muy ameno. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Daños de carteles y esas cosas, se han hablado, porque, a ver... No, pero vos sabés que el daño de carteles, yo creo que... Claro, es que es parte del folclore de la política, pero bueno, pero... El folclore, a mí me han roto también tres carteles, te digo, lo han roto y lo hemos tenido o remendar o cambiarlo, pero en eso no me voy a poner en víctima porque me romperon cartel, porque sabemos que esto es así. Y tenemos que seguir para adelante, tenemos que seguir... No usar estas cosas para salir ante el vecino y decirme, están... Victimizaron ante el vecino. Creo que tenemos que llevarle al vecino la propuesta que queremos para un Rawson y no fijarnos en estas cosas. ¿Cómo va a ser la campaña ya de frente, mar, en la calle? García García. García García, el dúo García García. No, mirá, yo con Pablo no tengo ningún tipo de inconveniente, siempre lo digo, en esta instancia es un adversario político, no es un enemigo, yo creo que antes de esto y después de esto vamos a seguir con la misma amistad que teníamos antes, ahora también, sino que bueno, hay la rivalidad de la competencia. Y nosotros vamos a seguir apostando a presentarle nuestro proyecto al vecino con las mejoras, reconociendo los errores que hemos tenido, porque eso es importante, si no reconoces donde te equivocaste, ya empezamos mal. Reconocer los errores que hemos tenido, corregir esos errores, pero necesitamos de la ayuda, recién le comentaba Marita, que si no tenemos la voz del vecino, hay cosas que se nos pueden escapar. Nosotros podemos trabajar en lo que es lo macro, pero hay detalles que si no estás en contacto con el vecino, no te enterás y no lo podés solucionar. Y a veces la gente se enoja por eso, por esos detalles que a lo mejor no estás en contacto con el vecino y no lo conoces, no lo solucionás por ineficiencia, sino porque no lo conoces. Y esta es nuestra propuesta. Nosotros estamos saliendo ahora con lo que es la comunidad activa. ¿Qué es la comunidad activa? Es el diálogo entre el funcionario y el vecino. Sentarnos cara a cara con el vecino, si nos tienen que decir que está mal esto, ver cómo lo resolvemos entre el vecino y el funcionario, y si nos dice esto está bien, ve cómo lo reforzamos y los errores que vamos cometiendo, bueno, llegar a un equilibrio y un equilibrio de responsabilidades, porque el vecino también tiene responsabilidades en lo que hace el municipio. Porque si nosotros te refaccionamos una plaza y al otro día está destruida, está destruida, bueno, hay una responsabilidad compartida. Nosotros la hacemos, pero el vecino tiene que ayudarnos a cuidarla. No, seguro. Seguro, seguro. Ya metido en campaña, ¿cómo se va a manejar el gobernador en aquellos departamentos? Lo tienen que haber conversado ustedes en algunas mesas políticas. ¿Cómo se va a manejar el gobernador, ya metido en campaña, porque también va él de candidato, según las diferentes listas que se presenten en diferentes departamentos? Y tendrá que salir abrazado así, con los dos. No, digo, van a ser actos masivos, van a ser actos públicos, van a ser caminatas, ¿cómo se va a manejar? Vamos a ser... Porque es un tema... Es un tema tenerlo en cuenta. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hacer caminatas, vamos a hacer caminatas con el gobernador. El compromiso del gobernador entre los 19 departamentos, por ahí en un mes le queda muy poco tiempo para poder visitar tres o cuatro veces un mismo departamento. Va a salir con los dos candidatos, por supuesto, con el candidato conmigo y con el otro candidato. Pero no caminando juntos. No, no, en diferentes caminatas, por supuesto. No, no, lo que te dije del abrazo así es una broma. No, no, van a sortear la vereda. Vamos a sortear, van a sortear la vereda. Yo voy por el medio, va a decir el Sergio. Claro, el gobernador va a tener que ir por el medio. El Sergio va a ir por el medio. No, no, muy buena relación, te digo, con el gobernador. Así que estamos todos en el mismo proyecto. Obvio, sí, seguro. No podemos escaparle a esto, que estamos todos en el mismo proyecto, todos luchamos por el mismo proyecto, por la continuidad del proyecto en San Juan y también por la continuidad del proyecto en Rawson. Y eso es lo que apostamos, la continuidad del proyecto de Rawson, mejorando en aquello que nos hemos equivocado. Bueno, me parece fantástico. A ver, lo más importante es que la campaña sea lo más en paz y proleja posible. Es que la gente tenga la posibilidad de elegir y elegir a conciencia, porque hay un problema en la gente, me parece, todavía que tiene que seguir avanzando esto un poco más, porque se deben clarificar cosas que... Hay que clarificar cosas a la gente y... Digo, porque todo el mundo está sufriendo la situación del país, que cada día es más grande y la sufre el comerciante de Rawson, como el comerciante de Santa Lucía, como el comerciante de Rivadavia, hablando de comercio, o la PyME de cualquier lado. Bueno, todo eso es gente que trabaja y que la padece y que la sufre. Bueno, ¿cómo se va a hacer para conciliar un mensaje de, digamos, de esperanza con una realidad que te está mostrando otra cosa? No, mirá, acá hay un proyecto que nació hace 15 años de la mano de José Luis Gioja y que está continuando Sergio Uñac en la provincia, y Juan Carlos lo está llevando en el departamento de Rawson. La provincia tiene unos índices muy buenos económicos, creo que tiene el 30% del presupuesto, lo está apostando en obra pública la provincia. Sí, hay un detalle, está todo muy bien, pero hay un detalle. La provincia está recaudando el 15% por debajo de la inflación. Está bien. Está bien, hay recursos, hay reservas, está todo ok, pero esto no tiende a mejorar. Bueno, eso es lo que tenemos que repensar y ya nos vamos a un plano más nacional. Sí, es un plano que ya es para la provincia y la nación, pero te va a afectar al municipio de alguna forma. Yo creo que ya nos vamos a un plano nacional, Pepe, porque lo que tenemos que hacer toda la ciudadanía es repensar qué vamos a hacer en octubre, porque este año va a ser una crisis importante, creo que va a ser más acentuada que los años que han pasado. Entonces creo que tenemos que sentarnos los argentinos y pensar si vamos a querer seguir sufriendo lo que estamos sufriendo con todas las mentiras detrás de todos los discursos dados, o queremos un nuevo gobierno donde realmente se piense en el progreso y el desarrollo de la Argentina y de toda la población, no de unos pocos. Entonces es muy importante también qué vamos a hacer en octubre, que la población piense qué vamos a hacer en octubre. Seguro, pero hay que llegar a octubre. Y me preocupa de que una provincia que está equilibrada, por ahí, en algún momento se desequilibra, porque se trata del mismo barco. Está bien, los recursos yo creo que tiene la provincia, tiene para soportar por lo menos este año, por eso te digo. ¿Vos creés como Macri que el que se va a hundir es el iceberg y no el Titanic? El que se va a hundir es el iceberg. Listo. Bien, Rubén. Bueno, entonces la gente lo va a seguir viendo estos días, ¿sí? Para seguir visitando los barrios. No solamente estos días, que si ganamos porque vamos a ganar, estamos seguros que vamos a ganar, disculpad esta fe que tengo, vamos a seguir durante toda la gestión viéndonos, porque la realidad te la transmite el vecino, conversando con el vecino. Eso es bueno, eso es lo que apuntábamos hace unos días, que la gente mucho en sus comentarios últimamente de campaña es, nosotros los vemos permanentemente, pero después una vez terminadas las elecciones, los dejamos de ver. No, 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 tal vez, Rawson tiene 300 kilómetros cuadrados, tiene una mancha urbana del 35, 40% que está urbanizada, 250, 255 barrios, quizás no nos veamos todos los meses, pero dos o tres veces al año en un conjunto de barrios, sentarnos con los vecinos, charlar y ver dónde estamos fallando para no extendernos tanto en el tiempo y poder corregir lo que estamos fallando. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Rubén. Gracias a vos, Marita, gracias, Pepe, para invitarnos. No, por favor, es un gusto, es un placer. Además, es una función, porque hay que hacerle conocer a la gente las propuestas, los candidatos, la gente debe entender, debe comprender que dentro de poco va a tener el poder. Así es. Y lo va a tener que transferir, y lo tiene que transferir a conciencia. Eso sí. De eso se trata. Bien, pues nosotros vamos a ir entonces a un pequeño corte, si no se vaya, que seguimos con la continuidad informativa en el diario 30.